hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos las lágrimas de cumpleaños de sila turcoglu que dijo la sorpresa de halil la fiesta de cumpleaños de sila turcoglu se celebró con entusiasmo con sus amigos y familiares pero la noche de repente adquirió un tono emotivo si la rompió a llorar cuando encontró un regalo sorpresa halil fue el amigo más cercano de sila durante años y tenía un lugar especial para ella el regalo de halil contenía una nota emotiva en su nota elogió los fuertes vínculos en la vida de sila su determinación y la luz dentro de ella las palabras de halil hicieron que si la viviera un momento emotivo porque esta nota no era sólo un regalo de cumpleaños para ella sino también una expresión de amistad sincera y amistad solidaria entre lágrimas si la abrazó fuertemente a halil y expresó su gratitud por su valiosa amistad a lo largo de la fiesta la amistad entre sila y halil se hizo más fuerte y este emotivo momento dejó una huella inolvidable en el corazón de todos las lágrimas de cumpleaños de sila turcoglu la nota de halil emocionó a todos la famosa actriz sila turcoglu celebró su cumpleaños con entusiasmo con sus amigos más cercanos la semana pasada sin embargo más tarde esa noche las lágrimas brotaron de los ojos de sila entonces que emocionó tanto al famoso actor sila turcoglu recibió un regalo sorpresa en su fiesta de cumpleaños una emotiva nota de halil halil ocupó un lugar especial para sila como uno de sus amigos más cercanos durante muchos años en su nota halil expresó sus profundos sentimientos sobre la fuerte influencia de sila en su vida y su personalidad el contenido de la nota afectó profundamente así la y la hizo romper a llorar la nota de halil hizo que si la recordará los valiosos vínculos y amistades de su vida este emotivo momento añadió un toque inolvidable a la fiesta de cumpleaños de sila durante la fiesta la amistad de sila y halil se hizo más fuerte y su vínculo se volvió más significativo a los ojos de todos la fiesta de cumpleaños de sila pasó a la historia no sólo como una celebración sino también como un momento que nos recordó la importancia de la verdadera amistad y el amor la nota emotiva de halil conmovió profundamente a todos añadiendo un toque inolvidable a la noche las lágrimas de cumpleaños de sila turcoglu la emotiva nota de halil creó un evento la semana pasada se celebró con gran entusiasmo el cumpleaños de la famosa actriz sila turcoglu con sus amigos y seres queridos sin embargo la noche tomó un tono inesperadamente emotivo si la rompió a llorar cuando se encontró con su sorpresa de cumpleaños halil uno de los amigos más cercanos de sila sorprendió a todos cuando llegó con un regalo especial pero la verdadera sorpresa estuvo en el contenido del regalo halil escribió una nota emotiva y esta nota afectó profundamente a sila en su nota expresó el lugar de sila en su vida los recuerdos que tenía con ella y el valor de su amistad las lágrimas de sila se derramaron cuando vio la sinceridad y la sinceridad de la nota de halil las palabras de halil no fueron sólo un regalo de cumpleaños para sila sino también una expresión de amistad sincera y amistad solidaria este emotivo momento añadió un toque inolvidable a la fiesta de cumpleaños de sila y dejó profundas huellas en los corazones de todos la amistad de sila y halil se hizo aún más fuerte en esta noche especial y se volvió aún más valiosa a los ojos de todos entre lágrimas si la abrazó fuertemente a halil y expresó su gratitud por su sinceridad la fiesta de cumpleaños de sila turcoglu pasó a la historia no sólo como una celebración sino también como un momento que nos recordó la importancia de la verdadera amistad y el amor la nota emotiva de halil conmovió profundamente a todos añadiendo un toque inolvidable a la noche el cumpleaños de sila turcoglu un momento lleno de lágrimas la semana pasada la fiesta de cumpleaños de sila turcoglu uno de los rostros populares del mundo de la televisión fue testigo de momentos inolvidables sin embargo el detalle que marcó la noche fueron las inesperadas lágrimas de sila entonces qué emocionó tanto al famoso actor mientras si la turcoglu pasaba una agradable velada con sus amigos y seres queridos en su fiesta de cumpleaños se encontró con un regalo sorpresa una nota de halil halil uno de los amigos más cercanos de sila durante muchos años le escribió una emotiva carta el contenido de la carta estaba lleno de los profundos sentimientos de sila que tocaron su vida y los recuerdos especiales que tenía para ella las palabras de halil crearon una tormenta emocional en los ojos de sila en la carta se describen con elogios la fuerte influencia de sila en su vida y los recuerdos que tuvo con ella sila sufrió un colapso emocional ante estas expresiones sinceras y sentidas y no pudo controlar las lágrimas a lo largo de la fiesta la amistad de sila y halil se hizo más profunda y este momento especial fortaleció aún más su vínculo sila abrazó emocionalmente a halil y le agradeció su sinceridad la nota de halil conmovió profundamente a todos y añadió un toque inolvidable a la noche la fiesta de cumpleaños de sila turcoglu pasó a la historia no sólo como una celebración sino también como un momento que nos recordó la importancia de la verdadera amistad y el amor la nota emotiva de halil fue un detalle que le dio significado a la noche y conmovió a todos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós